Hola, soy Deren Cecilia Ramírez Arango y les voy a enseñar a pintar y a dibujar solamente con figuras geométricas. Yo en este caso dibujé dos pollitos. Lo primero que empecé a hacer fue a pintar de color amarillo la cabeza de un pollito, de afuera hacia adentro. Después, en lo que se secaba la cabeza, en este caso del pollito, empecé a pintar de nuevo con color amarillo lo que era la pancita. Y igual empecé, la pancita igual la fui pintando de adentro hacia afuera, igual que la cabeza. En lo que se secaban ambos, les voy a explicar cómo fue la pancita y la cabeza. En este caso, la pancita y la cabeza yo las hice de círculos, porque así es más o menos como se ve un pollito. En este caso, hice una mamá gallina con su pollito. En este caso, yo ya estoy pintando el pollito y las patitas del pollito y las patitas de la gallina mamá. De ahí empecé a pintar su picón de la gallina adulta con un color de amarillo más fuerte. Que los amarillos que le pinté la cabeza y el cuerpo, igual que el piquito de su hijo. De ahí empecé a hacer los ojos con color negro. En este caso, los ojos también son circulitos. El pico de ambos pollitos es un triángulo. De ahí, en este caso, yo ya acabé con los pollitos y empecé a pintar el sol. En este caso, yo tuve que mezclar amarillo con rojo para que me diera por resultado un naranja. Y pudiera hacer el sol un poco más fuerte que el amarillo que llevan los pollitos. Porque si lo hacía de amarillo, no se van a distinguir el sol de los pollitos. En este caso, yo empecé a pintar de afuera hacia adentro. También, el sol lo hice en forma de círculo. Porque como estamos hablando, de que vamos a dibujar y a pintar figuras geométricas. Y con ellas también formar diferentes animalitos o objetos. En este caso, yo ya llevo pintando más o menos la mitad del sol. Ahora ya voy a combinar el sol. Empiezo a chorrear por todo el contorno azul y amarillo. Que ustedes no saben si los mezclo, me da por resultado un verde. Tanto arriba como abajo. En este caso, ese iba a ser el fondo. El verde me inspiró porque yo estoy dibujando a unos pollitos que están saliendo a comer al pasto. Tanto arriba como abajo. Tanto arriba como abajo. Tanto arriba como abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como les había mencionado, con una brocha un poquito más gruesa, hice todo lo que es el espacio de arriba y abajo. Y con un pincel más delgado, hice los detallitos. En este caso, fue pintar la parte de la cabeza y el cuerpo de ambos pollitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!